Muchas gracias a MyNextView por crear este espacio el día de hoy, el 21 de septiembre del 2021. Les voy a hablar un poco de algo que ya puede ser historia. Mi tesis de doctorado en la Universidad de Tasmania fue un proyecto en conjunto entre la Universidad de Tasmania y Frippel McMorran en la oficina de Filipinas, parte del marco de proyectos de la Mayra P1060 en la Universidad de Tasmania. El título de esta charla es Geología, Alteración Hidrotermal y Vectorización Mediante Química Mineral en el Hiducap de Bantuc, Negros Filipinas. Tengo aproximadamente 45 diapositivas. Vamos a pasar rápidamente por algunas, un poco más despacio por otras. Sin embargo, si hay algo que quieran saber, que quieran escuchar un poco más, no duden en escribirme. Al final les dejo mi correo. Yo casi siempre contesto. Si no contesto es porque hay algo. Este es un proyecto conjunto entre la universidad y la industria, que era uno de los componentes claves de los proyectos en su época en Tasmania y en la actualidad. Sin embargo, yo hablo hoy, me responsabilizo por el proyecto. Sin embargo, hay más personas que fueron parte del proyecto. Dave Cook, Noel White, Le Jun Chang, Nathan Fox, Michael Baker y Zhao Shang Chang. Todos excelentes personas con las cuales trabajar y absolutamente acercables. Si alguno de ustedes en algún momento tiene una pregunta o desea acercarse, no duden en hacerlo. Ok. En materia, el outline es más o menos este. Como les digo, voy a tratar de llegar a lo que está en rojo lo más pronto posible. Sin embargo, es difícil llegar ahí sin hablar antes de lo otro. Vamos a hablar un poco de Lithocaps para las personas que no están muy familiarizadas, para las que son expertos en Lithocaps. De pronto nos disculpan si nos tomamos un tiempo ahí. Algo de la geología regional de Filipinas, de la isla de Negros, Lithocaps en Negros, en Pantú, algo de Terraspec, química de roca total y química mineral. Finalmente concluiremos. Bueno, los Lithocaps como definición son volúmenes extensos de roca con alteración argílica avanzada y silícica. Se caracterizan por tener entre unos kilómetros de espesor, una geometría tabular, subhorizontal y pueden alcanzar hasta 118 kilómetros en superficie arealmente. Uno de los mejores ejemplos de una tesis o de un trabajo detallado de Lithocaps es la tesis de Bruce Rolash de Tom Packham en Filipinas, una tesis de A&U. Excelente tesis, excelente trabajo. Aquí a la derecha tenemos una imagen panorámica aérea de lo que era Pascualama, Veladero, Penélope, entre Chile y Argentina en su época de Barret Gold. Entonces, como ven, son grandes volúmenes de roca que se caracterizan por alteración argílica avanzada, mucha jarocita, muchos óxidos de hierro, mucha pirita. Siguiente, entonces estos son los Lithocaps en el modelo de Silito, en el modelo clásico de Silito y Gapé de 1984, modificado el modelo del 2010. Este es el primer kilómetro o dos en la superficie, caracterizado por alteración argílica avanzada, es decir, minerales como alunita, caolinita y volúmenes extensos de cuarzo. Los Lithocaps suelen transicionar hacia alteración filica, en su base se caracterizan por la presencia de piropilita y en el caso ideal transicionan a alteraciones del dominio de sistemas tipo porfio, propilíticas, hipotásicas. A pesar de este modelo ha evolucionado un poco, hay personas que se lo toman bien, hay personas que se lo toman mal. Es un modelo de observación, de las observaciones de Silito en el 84, realmente la arquitectura de los sistemas porfios que se han estudiado en detalle en los últimos cinco años no ha cambiado mucho. Lo que se ha cambiado un poco es, a través de geocronología y otros análisis, es el entendimiento de cómo se forman. Los Lithocaps por un tiempo prolongado dejaron de ser muy interesantes para la exploración, por ser esos grandes volúmenes de roca alterada, con bajos contenidos de metales bases o de metales preciosos, que podían ser un reto para la exploración. Sin embargo, como consecuencia de algunos hallazgos en la última década, diría yo, donde sistemas de alta sulfuración se sobreimponen sobre sistemas tipo porfio, un poco más viejos, dan como resultado ore shells de más del 5% de cobre, que son extremadamente interesantes para las empresas mineras. Entonces, los Lithocaps han recobrado en cierta medida interés, hemos mejorado en la manera en que los exploramos, y bueno, el riesgo de la exploración se ha reducido un poco al respecto. Esta es la distribución global de Lithocaps porfios y depósitos de alta sulfuración, está un poco desactualizado, pero bueno, ahí hago el intento de mantener algunas cosas relevantes. Los Lithocaps son bien interesantes desde el punto de vista en que todavía no entendemos bien cuando un sistema es eficiente y no es eficiente, es decir, cuando un sistema termina siendo mineralizado o no mineralizado, y es como uno de los objetivos del proyecto, de los proyectos de la Universidad de Tasmania. Aquí les muestro algunos casos como Shutin, que es un Lithocaps en Mongolia gigantesco, hasta la fecha sin mineralización conocida, asociada en Lepanto, en Filipinas, Pantú, Tampakan, Tuyubukit, asociado a un depósito de billones de toneladas de cobre, La Zanja, Tantahuatay, en Perú, son lugares que ha trabajado Buenaventura y tienen mineralización asociada, y recientemente Filo del Sol, uno de los proyectos, en mi parecer, muy interesantes en Sudamérica. Es un Lithocaps inmenso y tiene una geología fascinante. Les recomiendo, cuando tengan un tiempo, revisar el website, el informe NI, las fotos que tienen. Es un field trip virtual muy, muy bueno. Esta diapositiva es genial para mostrarles que los Lithocaps están distribuidos a lo largo de márgenes convergentes, antiguas o recientes. Los Lithocaps están en diferentes partes del mundo. Hay Lithocaps de diversas edades. Los cambrordovígicos de Mongolia. La mayoría de los Lithocaps en Sudamérica son súper jóvenes. En Filipinas, los Lithocaps, hay algunos de un millón de años. Hay otros un poco más viejos. Hay unos que están asociados a depósitos de oro y cobre gigantes y otros que hasta la fecha no. No. Ese es un punto que hay que dejar extremadamente claro hoy. Cuanto ha sido y aún es un proyecto de exploración en el cual hasta la fecha no se ha descubierto un volumen extenso de cobre u oro. Había una de las discusiones más interesantes en su época en Tasmania y yo me atrevería a decir que hasta el sol de hoy. Es la relación entre el área superficial de un Lithocaps y el contenido de oro. Esto va de la mano con el concepto de eficiencia del sistema. Hay Lithocaps que son pequeños y tienen un gran contenido de oro. Como por ejemplo, Pascualama, Pierina, Lagunas Norte, El Baguio, Llanacocha. Hay unos pequeños con un gran contenido de oro. Hay unos grandes con un gran contenido de oro. Hay algunos otros que son grandes pero no tienen tanto. Hay unos que hasta la fecha no se ha identificado nada. Entonces, no es el tamaño de un Lithocap, su expresión en la superficie, su expresión areal. No es necesariamente indicativo de que tan eficiente haya sido un sistema en términos de mineralización o no. La extensión de un Lithocap en su superficie, en la superficie terrestre, en la superficie de la corteza, es un indicativo de una cantidad de volumen de fluido ácido que circula a través de las rocas. En tema, la geología regional de Filipinas o el archipiélago filipino está ubicado en el sudeste asiático. Bantu está precisamente en la isla de Negros, que es ubicada en esta parte central del archipiélago filipino, más conocido como las Visayas Centrales. Filipinas es un lugar bien interesante porque es un archipiélago que se encuentra entre dos zonas de subducción opuestas, donde al lado y lado hay altos topográficos patimétricos que están subduciendo en estas zonas de subducción. El archipiélago consiste básicamente en una corteza crectácea de marina. Filipinas es uno de los principales productores de níquel por lateritas o fiolitas básicamente, que luego son cortadas por sistemas magmáticos, volcánicos, intrusivos y rocas volcánicas, y hay un gran volumen de rocas sedimentarias, marinas, calcáreas principalmente. Resumidas cuentas, eso es algo de la geología filipina, es mucho más compleja, estructuralmente es bastante compleja, con zonas de falla que cortan el país de norte a sur, pero a grandes rasgos los elementos principales son las dos zonas de subducción opuestas, las fallas que controlan el ascenso de gran parte del volumen de magmatismo, y el emplazamiento de muchos de los sistemas minerales. El endowment de Filipinas es impresionante, Filipinas ha sido un gran productor de oro a nivel global en la historia, es un país hermoso que ha visto varios episodios de colonia, básicamente por ese endowment de oro que tiene, recientemente pues el endowment de cobre. Es un país muy parecido a nuestros países latinoamericanos culturalmente, fue colonia española, y tiene casi que todos los mismos problemas que tenemos nosotros. El sur, sin embargo, Mindanao es una provincia, una isla predominantemente musulmán, por lo menos esta parte del sur W, donde existe un gran potencial para sistemas tipo pórfido y sistemas de alta sulfuración que se sobreimponen, en el caso de Tampacal, está ubicado acá. En la isla de Negros, ahí se encuentran unos pórfidos de cobre, particularmente en Zipalai, y es donde se encuentran la gran mayoría de litocaps activos y extensos en Filipinas. Es bien interesante cómo los controles estructurales emplazan la ubicación de los depósitos de baja sulfuración, al igual que algunos de los pórfidos de cobre surigados. Les recomiendo la tesis de David Braxton, de la Universidad de Tasmania, al igual que los papers sobre Poyogon y Bayugo en Filipinas. Negros, Pantú. La geología de Negros consiste básicamente de un basamento cretáceo, volcánico, con rocas sedimentarias, intruido en la parte oeste por unos batolitos de oligocena, a los cuales se asocian mineralización tipo pórfido de cobre molibdeno, particularmente Zipalai. Y en la parte este, se caracteriza por unas secuencias volcanos sedimentarias, mucho más jóvenes, extensas, a lo largo de la isla, con una huella de alteración argílica avanzada en superficie, que empieza básicamente desde Pantú, que sigue hacia el sur por Ayungón, Amlán y Palímpimón, donde es un campo geotérmico activo. Entonces, de nuevo, este es Pantú, en Negros, Negros dentro de Filipinas, estructuralmente hablando, hay de todo un poquito, sin embargo, las áreas con alteración argílica avanzada se encuentran donde se intersectan varios tipos de lineamientos, y creando, pues, así como una especie de espacios abiertos por donde circulan los fluidos. Esta diapositiva es bien interesante porque muestra la gran realidad de los proyectos de exploración. Desde 1970, se conocían, pues, como las alteraciones argílicas, la silicificación, había algo de minería, la minería de cobre, había algo de minería de azufre y cuarzo, y ahí empieza, pues, como la exploración para cobre y oro en la parte este de la isla, a raíz de las operaciones mineras fallidas en el oeste de Negros, fallidas porque cuando cae el precio del cobre se retiran las empresas y dejan un montón de pasivos ambientales, se crea una insatisfacción en las comunidades, y, bueno, Filipinas es un país con dificultades, y las comunidades quedan algo al margen, pues, de todo, agravando, pues, como esos sentimientos de abandono, y empiezan los proyectos de exploración con un montón de obstáculos. Este proyecto de exploración tuvo muchos riesgos, muchos retos, perdón, se encontró con comunidades insatisfechas que en su momento, pues, atentaron contra el proyecto, y finalmente eso conllevó, pues, al cierre del proyecto. Sin embargo, tiene una historia larga de exploración que en mi experiencia refleja la realidad de muchos proyectos de exploración, lo cual hace, pues, como más necesario que tanto los geólogos de los grupos de exploración tengan como los conceptos bien claros, bien afilados, las hipótesis de trabajo también como bien apuntadas hacia el descubrimiento, y hacer uso de las herramientas adecuadas para poder acelerar el proceso de descubrimiento. El riesgo geológico no es lo único que hay en un proyecto de exploración, también están, pues, como los riesgos políticos y sociales, que son parte clave y fundamental del desarrollo de los proyectos, la licencia social. Entonces, Freeport básicamente llegó hasta ocho sondajes en Bantu. Lamentablemente, pues, no pudo avanzar un poco más el proyecto. Estos son a escala algunos de los otros litocabs que hay en la parte este de negros. Son interesantes, son grandes. Yo estoy seguro que con un trabajo un poco más detallado son proyectos que pueden crecer en tamaño y en interés, pero ahí están, se conocen desde los 70's, si en algún momento alguien quiere ir y trabajar en Filipinas. Esta es básicamente la huella de alteración de Bantu en superficie. Tiene más o menos unos seis por ocho kilómetros en área. Se caracteriza por un gran volumen de silicificación en las partes topográficamente altas, con unos halos de alteración argílica avanzada argílica y algo de alteración propilítica en las zonas bajas. Las rocas son predominantemente volcánicas, andesitas, andesitas con plagio clasa, brechas andesíticas, volcanoclásticas, brechas andesíticas y hay algunas brechas hidrotermales que afloran en superficie. Hay una edad, tenemos una edad plomo, uranio plomo en circón de los volcánicos, dio 1.23. El equipo de Freeport pudo mapear algo de Stockburg en la silicificación que se caracterizaba por la presencia de vetillas de cuarzo con moliptenita. Esta sección AA2' se basa en el logueo y en el trabajo de tres de los sondajes ampliamente espaciados que están tratando de testear targets tipo alta sulfuración y tal vez porfidos sobre impuestos. Esta es esa sección donde podemos ver básicamente la base que son las rocas, volcanos sedimentarias carbonatadas de la formación canlaón suprayacidas por rocas, volcanos sedimentarias y del sur W al noreste de alteración argílica con las brechas hidrotermales a una alteración argílica un poco más caliente con presencia de filico en los intrusivos con unas vetillas incipientes de cuarzo pirita a una alteración argílica avanzada un poco más caliente hacia el noreste con un mayor volumen un volumen más abundante de alteración filica con vetillas de cuarzo pirita. Lo interesante son prácticamente las edades todo un poco en el volcánico 1.8 1.7 a edades un poco más jóvenes en los intrusivos 1.06 un millón de años a 1.35 esto es esto es bien interesante y bien importante enseguida lo vamos a mirar un poco más estas son algunas de las rocas en superficie como pueden ver rocas blancas muchas veces difíciles de identificar y bueno termina uno con un montón de kilómetros en identificación de texturas en rocas blancas dándole rienda suelta a la imaginación estos círculos son las marcas del terraspec realmente en mi opinión es extremadamente difícil caracterizar esos minerales sin terraspec o sea solo con el ojo y es altamente probable que haya error o no es bien complejo si yo les hubiera mostrado estas imágenes sin los sin los labels probablemente pues hubiera sido muy pocas personas hubieran podido como adivinar o identificar cuál es natural lunita yo he hecho el ejercicio en otras presentaciones y bueno es bien complejo esta es una roca en superficie de un volcánico con con azufre nativo algo de cobelita y de nargita bien interesante esta es una vista desde el cerro Bantú hacia el este es una selva tropical húmeda es bien interesante porque cuando uno viene de la playa y empieza a ascender hacia el proyecto empieza a ver las rocas silisificadas por todos lados son unos litocaps enormes bien gigantes y externos esta es una sección esquemática de qué es lo que puede estar pasando ahí y básicamente lo que tenemos es la secuencia la secuencia de rocas sedimentares calcáreas la formación calenlín el complejo volcánico canlaón y el complejo intrusivo de Bantú caracterizado pues por unos unas dioritas porfíricas y cerrado finalmente por unas brechas hidrotermales con cemento de alunita y natural alunita eso es más o menos como se ve en términos de alteración lo interesante es que los los diferentes intrusivos tienen algunos rasgos texturales mineralógicos que ayudan a diferenciarlos las rocas calcáreas de la de la de la formación calenlín se encuentran acá a la derecha esto es un un unos fragmentos de sondajes caneados esto es una un mosaico de una sección delgada algo de de luz reflejada y algo de de microscopía de barrio electrónico se puede ver calcopirita granos de calcopirita con lapirita magnetita diseminada algo de hilita chamosita florapatito calcita estos son algunos ejemplos de las rocas volcánicas con alteración patchy wormy algo de boggy quartz esta alteración este tipo de texturas se caracterizan por núcleos de arcilla rodeados de un cuarzo recristalizado volúmenes grandes volúmenes de pirofilita alunita diásporo y minerales del grupo de los APS o aluminio phosphate sulfate estos son algunos de los intrusivos absolutamente alterados algunos con cavidades mirolíticas con cuarzo algunas de las brechas hidrotermales ahí ve brechas polimíticas de cemento de cuarzo y piritas interesantes son pues algunos de los clastos con con betillas de betillas truncadas de piritas betillas pues de o clastos de textura pachigurme y las brechas con cemento de natural alunita cristal de natural alunita cristal de natural alunita nuclear APS algo de la geoquímica de las rocas pues en términos de caracterización son rocas volcánicas de un arco continental calcoalcalines principalmente andesitas de composición pues en términos de los intrusivos pues son fibritas este es para mí es bastante interesante más particularmente en el contexto suramericano donde podemos ver pues que las rocas volcánicas son jóvenes y que los intrusivos son un poco más jóvenes entonces tal vez uno de los de los estereotipos que existen sobre sobre los litocaps en Colombia no sé en Ecuador yo creo que es un poco más más claro y el tema ya está mucho más tratado particularmente pues como con la con el trabajo que se ha hecho en Quimsacocha un loma larga y es que en hay personas que dicen que en Colombia no hay litocaps porque es un es tropical hay altas tasas de erosión hay altas tasas de exhumación etcétera pero esto es pues como prueba fehaciente de que hay litocaps jóvenes preservados en terrenos tropicales entonces de pronto para las personas que estén en la audiencia en Colombia no desechan la idea de la presencia de litocaps algo de espectrometría de short wave infrared esos son los resultados que obtuvimos en términos de alunita las posiciones de los picos de la alunita algo de los índices de cristalinidad y bueno definitivamente pues la zona más interesante fue la parte del noreste donde empezamos a encontrar los picos pues un poco más altos también donde encontramos la presencia de texturas patchy warming donde se encontró la presencia de minerales de flúor como suñita que son estables pues a altas temperaturas poco más al respecto y estas son algunas imágenes de los minerales que encontramos en superficie los minerales APS que son ricos en las tierras raras como Woodhouse y Svamberhide algo de de natural lunita asociado pues como con estos ensambles en las texturas patchy warming y pues la presencia de suñita que se caracteriza por esos cristales piramidales cuya composición pues es predominantemente un flúor y y algo de fósforo estos estos minerales se pueden detectar con con el PXRF el PXRF no detecta flúor pero detecta cloro entonces funciona como un proxy estos estas minerales son importantes en para la vectorización en 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 litocaps ya que tanto el flúor como el cloro empiezan a ser estables o a a formar minerales dentro de un litocap en conductos por donde circulan fluidos a más de 800 grados centígrados entonces son como las partes más calientes de un litocap la vectorización en en pues en general en mi opinión no se trata de tener un montón de conceptos súper complejos y del uso de software extremadamente complejo y avanzado creo que yo creo que empiezas ahí como por el entendimiento de cuáles son las minerales que componen mis rocas y cómo se está viendo eso reflejado en la geoquímica de roca total y pues ponerlo en espacio en un mapa ya a medida que surjan las necesidades pues uno irá usando uno irá usando las herramientas necesarias para para procesar todo esto algo de la geoquímica alteración de nuevo yo creo que no es no tiene porque ser algo extremadamente complejo puede ser algo fácil hay hay dos índices de alteración que son son fáciles de usar el índice de alteración y el índice de alteración de argílica avanzada son las las referencias absolutamente recomendables en general a mí me han funcionado bien en exploración te reflejan pues como partes de cualquier sistema donde tengas mayor flujo de de fluidos pues te van a reflejar una una mineralogía particular tal vez uno de los de los del objetivo de esta diapositiva es que muchas personas tratan de cuantificar alteración usando lost on ignition este 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 diagrama el alteración box plot es tal vez uno de los mejores o de los más fáciles de usar como les venía diciendo y como pueden ver ahí cuando ustedes colorean un dataset por lost on ignition los valores más altos de lost on ignition no son necesariamente los valores más no son necesariamente las muestras más alteradas de este dataset las muestras más alteradas son estas que se encuentran acá y los valores más altos de lost on ignition están acá entonces cuidado con tratar de evaluar el grado de alteración hidrotermal usando lost on ignition no es recomendable en espacio esto es lo que lo que uno ve definitivamente las una de las áreas más interesantes en con el índice de alteraciones de esta parte noreste del litocap con el índice de alteración argílica avanzada es esta parte del noreste con lost on ignition está pues prácticamente por fuera entonces cuidado algo de geoquímica de roca total como pueden ver los litocaps son ambientes extremadamente difíciles de explorar había un valor de 0.56 ppm y había un valor pequeño por acá de 0.03 ppm ese era el único valor alto que era acá finalmente por eso se planea este sondaje lo planeó Frick los valores de molibdeno tampoco eran muy alentadores los de cobre tampoco eran muy alentadores sin embargo era un volumen extenso de alteración argílica y silícica ya pues entrando en tema de la composición mineral de las rocas tanto el rutilo la cericita y algo de los minerales APS empiezan a mostrar anomalías pues de titanio empiezan a mostrar anomalías de estaño empiezan a mostrar anomalías de intervio y otros elementos y otros elementos de las tierras raras básicamente en resumidas cuentas lo que uno encuentra es un área en esta parte del hito cap que contiene los valores más altos de estaño algo de oro cobre la presencia de suñita titanio rutilo texturas tipo patchy warming la presencia de suñita ya lo dije y lo que uno encuentra es alrededor de esto unos halos de tierras raras asociados pues como a los minerales APS algo de la química mineral la química mineral se llevó a cabo pues en la universidad de Tasmania en uno de los laboratorios la universidad de Tasmania es pionera y líder en el análisis y en el desarrollo de software recomiendo los análisis en la universidad son súper buenos hay algo de esto es pues como una diapositiva un poco dedicada a explicar cómo funciona un láser va a pasar algo por encima básicamente lo que hace es hacer ablación en una muestra con un láser luego el material que es al que se le hace ablación viaja por hacia un espectrómetro de masa que convierte pues conteos en concentraciones y dependiendo del análisis este se puede transformar en imágenes como estos rasters que se presentan acá de la publicación de Nigel Cook súper recomendadas hay unas publicaciones magníficas del uso de esta tecnología para mapear la distribución de elementos en minerales un poco más al respecto con respecto a las a las inclusiones entonces el tema con la con los análisis de láser es que hay un gran volumen de análisis que se rechazan porque cuando uno está haciendo ablación uno en superficie ve un mineral pero a medida que el análisis empieza a avanzar se encuentra con inclusiones y eso se ve más o menos así y finalmente uno termina rechazando esos análisis entonces hay un tema de cantidad que se traduce en costo para Bantoo se hicieron 77 muestras de superficie 9 pozos la idea era hacer uso del dataset global que se tiene y tratar de generar pues como unas hipótesis de donde podría estar un centro mineralizado se analizó alunita se analizó magnetita se analizaron piritas cloritas epidotas todo esto está pendiente a una publicación y bueno términos de la química mineral de las alunitas pues finalmente lo que uno encuentra son unas inclusiones son bastantes inclusiones de minerales APS que terminan pues como contaminando haciendo un poco más complejo el anal pero pues predominantemente uno lo que encuentra es un alto contenido de hierro plomo el uro y aquí son las tierras raras rápidamente y y en resumidas cuentas lo que tratamos de hacer era comparar los resultados de un lugar en este caso Bantú con los de otro lugar conocido donde ya se supiera la distancia a un centro mineralizado entonces en este en este diagrama bueno en todos estos diagramas podemos ver la comparación de las muestras de Bantú con las muestras de Far South East en Lepanto el Far South East es el pórfido asociado al litocard de Lepanto lo que podemos ver es que los resultados en superficie y de sondaje de Bantú se encuentran pues como son similares o son comparables con los que se encuentran entre 900 y 1.8 entre 0.9 y 1.8 kilómetros a distancia del depósito de Far South East hay algunos análisis pues como un poco más que indican algo más de proximidad los resultados son alentadores sin embargo esto no es una bala de plata que resuelve todos los problemas es una capa más en los datasets de exploración finalmente eso consiste esta diapositiva donde les muestro una cantidad infinita de martillos son herramientas pero no todos sirven para lo mismo cada martillo tiene un objetivo cada herramienta tiene una se diseña para una necesidad el síndrome del martillo multiusos que básicamente dice que hace que el martillo que no tiene en la mano hace que todo parezca un clavo entonces es algo que les sugiero que eviten que traten de no caer en eso más que todo pues teniendo en cuenta o con el objetivo de tener en cuenta de que no hay una herramienta que te solucione todos tus problemas no hay una herramienta que te descubra depósitos de un día para otro involucra un montón de trabajo de campo observaciones y hacer uso de esas herramientas en los casos específicos a manera de conclusión el litocab es un Bantug es un verdadero litocab tiene un gran volumen de alteración argílica avanzada y silicificación existe una relación espacial temporal y genética entre el magnetismo y el hidrotermalismo aún no es clara la relación entre la exhumación y el hidrotermalismo la formación calilín tiene potencial para hospedar mediación tipo Scarn lo veíamos a 800 metros de profundidad 700 algo 800 las texturas gusanos se forman debido a fluidos ricos en cloro y flúor 700 grados centígrados el show wave infrarred define claramente zonas de alta temperatura moscovita pirofilita y existe en esa época existía el potencial en suñita y cuarzo ya hoy en día pues se ha avanzado un poco más ese tema en la Universidad de Tasmania Le Jun lo ha adelantado un montón los índices de alteración estaño oro cobre y titanio definen zonas de upflow en Bantu son de los mejores vectores que puede tener uno para un litro cap cuando uno no tiene cuando uno no tiene oro y cobre pues no debe ponerse triste hay hay muchos otros que le ayudan a uno la huella química de las alumnos en el Bantu es comparable con las de Farsa entre los .9 y 1.4 kilómetros de cercanía al depósito esta es una foto grupal de agradecimientos pues como al equipo de trabajo que había en esa época todo el mundo ha tomado rumbos muy diferentes y bueno gracias por su tiempo atención este es mi nombre este es mi correo si en algún momento alguien cree que puedo ayudar o colaborar en algo no lo duden en acercarse gracias